Música 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 Suena conmigo, sin que te cae Suena conmigo, sin que te cae Suena conmigo, sin que te cae Por eso me bailo, rompa A ti, baila, baila, baila Suena conmigo, sin que te cae Acárate, morena, baila, la bola Y acá estará por el paire Suena conmigo, sin que te cae Por eso me bailo, rompa Que te cae, como me llame Que te cae, nunca te falle Suena conmigo, sin que te cae Acárate, morena, baila, baila Aprovechenlo, señora, aprovechenlo, señor Y acá estará por el paire Ahora que me ha quedado en la escena Y acá estará por el paire Un hombre que haga sentado A la estaba deา rico Que lo que todo pasa Ay, yo me coge Por eso me la he venido Por eso me la he venido Y me la he venido Y aquí a este frío Acárate, morena, baila Suena conmigo, sin que te cae Por eso me lo he venido Facé, me la he venido Acárate, me lo he venido ¿Tiene una buena carta ni lo he venido? Acárate, me lo he venido ¡Suscríbete! 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 No se me falle, si no es lo que tengo el mar a la calle Si no es lo que tengo el mar a la calle Si no es lo que tengo el mar a la calle